Digamos que el río Paraná en este momento está a un metro o menos de la mayor bajante que tuvo el Paraná en el año 44, para ser más exacto en septiembre del 44, que fue menos 1,03 de lectura de hidrómetro. Y hoy estamos en 92, 94. Por parte de la Secretaría se hace un seguimiento, ¿no es cierto?, de la bajante. Se está en permanente contacto con Nación, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación. Aparte se va siguiendo la creciente con datos suministrados por Itaipú, por Yacyretá y por las distintas Secretarías de Recursos Hídricos de las provincias. En este momento todas las presas, todos los embalses están en niveles muy bajos, tanto en la cuenca del Paraná como en la subcuenca del Iguazú. El río Paraguay no tiene embalses, pero también está con niveles muy bajos. Lo que puede ocurrir es que, digamos, por acuerdos, como se llegó este viernes, hubo dos reuniones de las dos cancillerías, de Brasil y Argentina, una el martes y otra el viernes pasado, para tratar de que las presas brasileñas eroguen mayores caudales, ¿no es cierto? En este momento, seguramente, ante tan bajos niveles de los embalses, nadie va a largar agua sin turbinarla, es decir, sin generar energía hidroeléctrica. Así que es muy difícil llegar a un acuerdo de que turbinen mucho más. Gracias. Gracias.